¡Chorlito! Ay, mi hijito, llevo horas esperándote. Y yo tengo la repa atraganta aquí. Yo tengo múltiples obligaciones. Múltiples horas. Es que te debes pasar tú arreglándote la cresta esa. Vámonos. ¿Se puede saber cuál es el plan de vuelo, la vitácora de vuelo? Ay, Chorlito, tú limítate a manejar. Porque es que si yo te digo para dónde vamos, vas a empezar con tu lloradera. ¿Por qué me late que esto no pinta bien? Vamos a conocer al hijo de Juan. Chorlito, vamos. Yo le llevo el regalito al muchachito. Y así él me conoce, él tiene que conocer a la esposa de su papá. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Ay, Chorlito, cállate en la boca y vámonos. Yo te prometo que me comporto como una señora decente. ¿Aló? Chorlito, ¿dónde estás? Está ahí para el ascensor. ¿Con Ana? Perfecto, perfecto. Quédate con ellas. Quédate con ellas, me la entretienes, me la acompañas, no sé, se van de compras si quieres, pero hazme ese favor, quédate con ellas. Ajá, mi coronel, me quedo con ellas, pero hay algo que yo deba saber. Estoy en un momento crítico, Chorlito. Ajá, un momento crítico, ¿por un momento crítico? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Me voy para allá? ¿Me voy para allá? ¿Me voy para allá? No, 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 no. Quédate con Ana, te dije, sí, quédate allí. Por ahí viene Selena. Ajá, pero cuéntame, ¿qué pasó, coronel? Cuéntame. ¿Aló? ¿Aló? Tengo frente a mí al jefe civil que me casó con Ana y vino con libros de actas en mano y todo. Esto no me gusta nada. Ahora, ¿quién carrizo lo mandaría a llamar? Hablamos después. Buenas. ¿Cómo están? ¿Y eso por aquí? Buenos días, ¿cómo están? Señor jefe civil, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo le va? Lo cité aquí para que hablemos de un matrimonio que usted realice. ¡Chorlito! Ajá, ¿quién dijo miedo? Yo te voy a llevar a donde Oriana, pero eso sí me tienes que prometer que te vas a regir por las ciertas directrices que te voy a poner. Ay, Chorlito, habla de una vez. Se nos va a hacer tarde. Pero cométeme que así Oriana te diga camión de carne. Barriga de mero. O pida que le beren a Wille, usted se va a comportar como la señora que es. Como toda una dama, altiva, seria, elegantísima. ¡Un único macasquillo! Está bien, Chorlito, lo que tú digas, yo me comporto seria, altiva, elegante. Elegante, señora. Señora, pero vámonos, nos vamos. Ajá, pero ¿por qué tú no le mandas ese regalo por correo y con una foto tuya está a punto? El niño se va a contestar igualito. Chorlito, yo lo único que quiero es conocer al hijo de Juan. Mira, llegamos, le entregamos el regalito, salimos. Así, rapidito, sin mucho dolor. Anda, bien, vamos. El dolor voy a sentir yo cuando Oriana me agarre. ¿Usted recuerda que casó a Juan Coronel? Y si no, pues veo que trajo el libro de actas. Por supuesto que lo recuerdo. Fue un matrimonio muy especial. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Ay, fue uno de los matrimonios más largos que he tenido. Esperamos durante cuatro horas para hacer el acto. Bueno, pues es muchísimo más especial de lo que usted cree. Eh, verá, jefe civil, yo lo cité aquí porque es que estamos ante una irregularidad que no podemos dejar pasar. Es que hubo un error en la sentencia de divorcio de Juan Coronel. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es el error? Bueno, yo le puedo explicar que soy el interesado. Resulta que una colega del derecho me jugó una broma bien pesada. Yo le encargué mi divorcio y nunca lo hizo. Y tuvo el detalle de no decírmelo. Para rematar, me entregó una sentencia de divorcio falsa. Que fue la que presenté para poder casarme. O sea, nunca me divorcié de mi primera esposa cuando me casé con Ana Jesús. Bueno, usted mismo me casó. Ay, pero esto es grave, muy grave, coronel. ¿Usted sabe lo que esto significa, ah? Bueno, usted como abogado debe saberlo. Vea a lo que me refería. Por eso fue que lo cité aquí en el bufete para ver qué podemos hacer al respecto. ¿Qué pretende, Pamela? ¿Por qué no hiciste lo que tenías que hacer al respecto cuando debías? ¿Por qué no me divorciaste cuando te lo pedí? Qué bueno que haya podido venir hoy mismo. Sabe, yo estoy muy preocupada. Yo no veo a este niño muy bien. Yo tampoco. Yo tampoco, doctora. No, es horrible, imagínese. El niño me rechaza. No quiere que lo toque. Me evita. Y, doctora, no me reconoce. Imagínese cómo yo me siento. Porque yo soy su mamá. Claro. Entiendo cómo te sientes. ¿Usted cree que se pueda recuperar? No lo sé. No le puedo afirmar nada. Todo va a depender de la personalidad del niño, del trauma que él tenga. Bueno, yo necesito que se dedique al niño tiempo completo, ¿sabe? Cuanto antes se resuelva este asunto, mejor. No, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué cuando yo tenía ya el camino a la felicidad me está pasando esto? ¿Por qué no me corten las alas? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué te pasa? Vine lo antes que pude, pero cuéntame. ¿Cuál es la urgencia? Lo que yo me temía. ¿De qué me estás hablando? No entiendo nada. ¿Qué pasó, Magdalena? Apareció tu esposa. Tu esposa apareció en la clínica buscándote y conoció a Victorino y él vino y me lo contó todo. Y yo sé que todo eso está bien para ti. Pero la verdad es que me está matando por dentro. Pero ya va, mi amor, espérate. No tienes por qué sentirte así. Mira, si hay algo bueno en que haya aparecido mi esposa es que ahora puedo resolver el problema con ella. O sea, resolver toda la situación y entonces poder estar contigo como tú te mereces, ¿entiendes? Tú y yo sabemos que eso no va a ser así. Tú y yo lo sabemos. No me divorciaste porque fuiste tú quien me entregó esa sentencia de divorcio falsa. Y si yo voy preso, Pamela, tú te vienes conmigo porque cometiste delito al forjar un documento con el fin de hacerme cometer un delito a mí. Y yo no voy a caer, no. Tú no me vas a hundir, no, señor. Ven, señor jefe civil, esa es la típica reacción de quien comete una falta y se siente desesperado. Ahora quiere meter en el mismo saco a todo el mundo. Tenga mucho cuidado, no vaya a ser que lo involucre usted también. Yo de verdad me siento burlado, coronel. ¿Cómo puede proceder usted así? ¿Ah? ¿Usted es abogado? Le estoy diciendo que yo no fui. Mire, yo no soy juez para determinar culpabilidades, pero es obvio que se burló de mí. No, se burla de todo el mundo, señor jefe civil. Ah, ¿usted no sabe lo de la apuesta? Por favor, Pamela, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene muchísimo que ver, Juan, perdona. Muchísimo que ver. Resulta que el señor aquí presente, Juan Coronel, hizo una apuesta a que seducía 70 mujeres en un año. Y que con la última se casaba. Y la última es Ana Jesús Amaral. O sea, que usted cuenta la clase de persona que es Juan Coronel. No pude ir al trabajo, me tuve que devolver. Es que yo no quiero terminar así como usted. Porque nosotros nos amamos. Y se supone que cuando uno está enamorado, uno tiene que aceptar al otro como es. Bueno, eso es lo que uno dice, ¿no? Lo que pasa es que a veces las cosas no son tan fáciles como parecen. Es que usted es toda fina. Usted es toda firififí. Y yo no sé hasta dónde usted saque de fuerza de verdad para presentarme a sus amigas. Hay que acuérdese que Árbol Torcido nace de medio lado. Supongo que yo también soy una cosa rara. Porque, bueno, con mi orden, con ese exceso de pulcritud, de mis manías. Ay, no, doctora. Tampoco es así. Lo que pasa es que usted y yo son muy distintos. ¿Qué va a pasar con nuestro amor, Magdalena? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con todo lo hermoso que vivimos en la cabaña? ¿Qué va a pasar con todo este amor que siento por ti en este momento y que quedará en mi vida imborrable por siempre? ¿Qué va a pasar? Se acabó. ¿Cómo que se acabó? Yo me niego a que eso sea así. Mira, nadie nos dijo que esto iba a ser fácil. Pero para eso nos tenemos el uno al otro. Para ayudarnos, para apoyarnos como siempre. No, René, es que esto es más fuerte que yo. En horas pasé de ser tu único amor a ser tu amante. Magdalena, tú y yo sabíamos que esto iba a venir. Bueno, que ocurrió antes de lo previsto. Sí, ocurrió. Pero nuestro amor es más valiente que eso. Es más poderoso. Nuestro amor ha podido con todos los problemas. Pudo con los problemas de mi pasado, con los problemas de tu matrimonio. Entonces, ¿por qué no va a poder ahora? ¿Por qué no va a poder con esto? Bueno, yo quisiera ser tan optimista como tú, pero... Este corazón de mujer me dice que tu esposa no vino a saludarte. Vino a recobrar lo que tenía contigo. Lo lamento mucho, Magdalena. Pero ahora mi vida te pertenece a ti. Y eso nadie lo va a cambiar. Pero siempre se los lleva el viento. No entiendo para qué me besas para...